Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura bonus para ellos y ellos el signo de Scorpio, cariño, mi aguijón de oro. ¿Cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Scorpio, como sabrás, cada vez que cuelgo los videos, los primeros minutos a veces tardan en aparecer lo que es el audio. Reinicialo, ¿vale? Solamente pasa lo que es en los móviles, en los celulares. Reinicia tu dispositivo, lo apagas y lo vuelves a prender. Entonces, si yo veo que las cosas no se normalizan, yo quito el video y vuelvo a colgar otra vez. No es que yo lo haga así, simplemente que a veces hay una actualización en YouTube que creo que está fallando. Solamente pasa en los móviles, celulares. En la computadora, no. Muy bien, vamos a continuar mi querido Scorpio. Gracias por tu apoyo. Vamos a ver qué nos quieren decir. El oráculo para vosotros, mi aguicón de oro. Vamos a ver con mucha fe, mi querido Scorpio, con mucha fe. ¿Qué me quieren decir? El oráculo. Empezamos, cariño. Me están diciendo, mi querido Scorpio, como yo siempre digo, ¿vale? Perro que ladra no muerde, ¿vale? Perro que ladra no muerde. Es muy importante que ignores, de repente, los comentarios negativos o simplemente los chismes que te pueda llegar, ¿vale? Es muy importante que limpies tu casa, tu hogar también. ¿Por qué te digo que ignores? ¿Por qué te digo? Porque si tú te das cuenta en esta cartita, hay un hombre que está limpiando su alfombra y hay dos pájaros que salen volando por ahí. Y cuando en una carta te salen pájaros, nos hablan de comentarios, nos hablan de chismes. ¿Qué hace una cotorra? Grita, ¿no? Grita tanto, cariño. Como tiene una boquita, puede salir de todo de su boca. Entonces, mi querido aguijón de oro, siento un cáncer y un capricornio y otro Scorpio. Posiblemente vas a estar en una semana o posiblemente has estado en una semana en la cual te empieza a llegar información del exterior, ¿vale? De afuera. Ay, que sabes, Scorpio, Lupita. Uy, Lupita se lo come todo, Scorpio, todo. No te metas en problemas que no te competen, me dicen. No hagas caso todo lo que llega a tu oído. No vaya a ser que inclusive hay personas que te van a estar criticando, cariño. No te pongas al nivel de ellos, ¿vale? Recuerda que tú eres una reina. Recuerda que tú eres un rey, cariño. No te pongas al nivel de ellos porque siento que van a llegar en plan radiobemba, traiendo mucho chisme, mucha información. No, cariño. No te compliques la vida y libérate de estas energías. El otro punto, mi querido Scorpio, como yo siempre digo, los trapitos sucios se lavan en casa. No vaya a ser que tú tengas una discusión con Pepito, con Pepita y saques todo, cariño. Cuando tengas que hablar con una persona o discutir con una persona, tienes que ir como el señor y la señora que eres. Tú, fea. No, fea, no lo digas. Por Dios. No lo digas fea, ¿vale? Tú, Lupita. Tú, Juan. ¿Podemos conversar? ¿Podemos quedar un día para arreglar un tema? Nada más, cariño. Tú tienes que ser como un señor y como una señora de clase, ¿vale? Así, cariño. No tienes por qué ser yo que sé, cariño, como gritando por ahí como si fueras una verdulera. No, no puedes hacer esto, ¿vale? Es esto, con todo el respeto de la gente que vende verdura, porque yo también he vendido verdura. Richard, tú has hecho todo. Yo he hecho todo, cariño. A ver, mi caserito, mi caserita, compre estos tomatitos frescos, compre estas patatas, mi caserita, mi caserito y encima te doy yapa, te doy yapa. Me compras un kilo y te regalo una patata. Cariño, yo también he sido verdulero, pero en este caso no quiero que grites, no quiero que grites, ¿vale? Porque si no, cariño, todo el mundo se va a enterar de sus problemas y esto no es bueno. Si no vas a ir, vas a ser prácticamente la comidilla del día, la comidilla del día. Solo como ejemplo, Scorpio. Siento un virgo. Últimamente estoy sintiendo un virgo para muchos de los signos. A lo mejor te lo he mencionado aquí, sin querer. Sí, siento un virgo, Scorpio, siento un virgo. Y por Dios, los virgos están guerreros y están guerreras. Vamos a ver, ¿qué me dicen los ángeles? Creo que te le he mencionado sin querer, ¿no? Creo. A lo mejor me dices, Richard, ahora que lo dices, yo he tenido una discusión con virgo. Puede ser el caso. A ver, vamos a ver, me están diciendo, escucha, reina de aire, independiente, experimentada, realista e ingeniosa. Eres una persona ya que tiene mundo, cariño, que tiene experiencia. No te dejes arrastrar por personas que le falta madurar. Tomar una decisión objetiva, desembarazarse de quien no te hace falta. Percibir el lado humorístico de una situación. En pocas palabras, haz caso a lo que sale aquí. ¿Ves cómo está limpiando ese petaste, esa alfombra? Cariño, si hay una persona que no te aporta nada, si hay una persona que prácticamente la vida te complica, ¿por qué continúas al lado de ellos o de ellas? Me están diciendo que tendrías que pasar página. Me están diciendo que tendrías que cerrar un ciclo, mi querido escorpio. Siento un virgo, siento un virgo muy fuerte. A ver, te voy a dar signos. A ver, cariño, signos para mi escorpio, mi aguijón de oro. Vale, para no confundir mi aguijón de oro, voy a decir. A ver, cariño, signos. Me sale un virgo o un tauro. Ironías de la vida, la carta de la sacerdotisa. Me sale un leo. Me sale lo que es un acuario o un sagitario. Me sale un virgo confirmado con la carta del mundo. Confirmado. Yo en vano no abro mi boca. Rilla, tienes una boca enorme, sí, pero yo no lo abro en vano, cariño. Y me sale lo que es un piscis o un acuario. Te enseño las cartas, cariño. ¿Qué ha pasado con virgo? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Iniciales, cariño, iniciales. Y voy a preguntar al cuenco tibetano, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? La letra Z, la letra E, la letra Q, la letra F de feo y de fea. Tu ex, tu ex, cariño. Otra vez la letra Z de zorro y de zorra, cariño, la letra Z, la letra P, la letra W o puede ser M. Muy bien, cariño, por Dios. Voy a preguntar al cuenco tibetano algo. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, por favor. ¿Qué está pasando con mi aguijón de oro? ¿Por qué siento un virgo tan fuerte o lo que me quiere entregar el cuenco tibetano? Muy bien. Siento que muchos de vosotros, mi aguijón de oro, posiblemente vas a tener algún tipo de lío o de conflicto por defender a tus retoños. En pocas palabras, a lo mejor en una escuela, con una madre de familia, con un padre de familia. O simplemente me dice Richard, los problemas que yo tengo con la persona de mi interés es por los hijos. A lo mejor de repente los hijos no están de acuerdo con vosotros. O a lo mejor de repente, cariño, te vas a llevar algún tipo de disgusto por los hijos. El otro punto también yo lo que estoy viendo aquí. Estoy viendo muchas cacerolas, cacerolas. Estoy viendo ollas, utensilios. A lo mejor de repente, cariño, puede ser que tengas también algún tipo de choque en el trabajo, ¿vale? O quieres montar un restaurante. Puede ser el caso. Vamos a ver mi aguijón de oro. Ese virgo lo tengo muy fuerte. Ese virgo lo tengo muy fuerte. Espero que no te esté haciendo algo, ¿vale? Porque lo tengo muy fuerte. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. A ver mi aguijón de oro. Vamos a ver. Muy bien. Hay una persona que siente de que tú lo has robado algo, Scorpio. Hay una persona que siente. Hay una persona que te mira con indiferencia. Siente, inclusive esta persona, esta persona como yo creo que ellos, yo creo que ellos se han creado una falsa ilusión, por llamarlo así. Puede ser que esta persona ha creído de que tú has hablado mal de ellos. Ha creído de repente de que tú eres culpable para que su vida sea una desgracia. ¿Y sabes qué está pasando, Scorpio? ¿Sabes qué está pasando? Lamentablemente se está dejando llevar por la ira. Se está dejando llevar simplemente por la oscuridad. Y esta persona, cariño, está buscando venganza. Scorpio, está buscando venganza esta persona. O de repente tiene algo que es tuyo o te va a quitar que algo que es tuyo, pero está buscando venganza. Cariño, wow, Scorpio, mi guijón. Tenemos aquí la carta de la reina de espadas. A pesar que yo te veo un poco tranquilo y tranquila, creo que tú ya presientes esto. A lo mejor me dice Richard, bueno, lo que me ha quitado tampoco me hacía tanta falta. Puede ser el caso, pero sin embargo tú estás pensando. Tenemos aquí la carta de colgado y tengo aquí lo que es la carta del diablo. Cariño, mira, Scorpio, yo lo que te voy a decir. Puede ser que tú me digas, Richard, a mí no me llega nada, ¿vale? A mí no me llegan ni cosas negativas, ni maldad, ni brujería. Es cierto, se ha ido con mi pareja, pero tampoco lo quería o me ha liberado. Puede ser el caso, que tú me digas, me ha liberado. Pero cariño, yo lo que estoy viendo, porque como cierras con la carta del diablo y la carta del colgado, ellos van a continuar. Si tú de repente en estos momentos hay algo que te han quitado y no te afecta, ¿vale? Ellos están atentos de que a ti no te afecta esto. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a hacer otra vez algún tipo de hechizo, algún tipo de magia o simplemente si no tiene que ver nada con la magia, si no tiene que ver nada, van a buscar otra vez provocarte, ¿vale? Lo que ellos quieren es que tú pierdas el control, es que tú simplemente renuncies a algo. Supongamos tú me dices, Scorpio, ¿vale? Mi aguijón de oro, o ese virgo que no sé qué pasa. Supongamos tú me dices, yo estoy luchando por un trabajo, yo estoy luchando por una propiedad, yo estoy luchando por un divorcio o porque te deben algo, supongamos. Pero tú estás muy tranquilo, muy tranquila porque sabes que lo vas a recuperar. Pero yo siento que esta persona de repente puede ser que apele otra vez. Cuando decimos apelar, a lo mejor no va a estar conforme con la sentencia y otra vez va a remover todo. A lo mejor me dice Richard, bueno Richard, en estos momentos no estoy con nadie porque yo quiero, puede ser el caso. Esta persona ve que tú estás tranquilo, que tú estás tranquila, pero va a empezar a hacer algo para qué? Para que te pongas nervioso o nerviosa, para que estés desesperado o desesperada. Alguien te ha jurado, alguien te lo ha jurado, ¿vale Scorpio? Tú no tienes culpa, tú no tienes culpa, pero esta persona siente de que tú lo has robado algo, de que tú lo has quitado algo. Es como la canción de Miriam Hernández, no te he robado nada, cariño, niño adolescente, no me acuerdo nada. Hay una canción, no te he robado nada. ¿Cómo es la canción? Ya no existía fuego entre ustedes dos. El amor es una flor que riego a diario. Algo así, cariño. A lo mejor tú no has hecho nada, cariño, pero esta persona siente de que tú lo has fastidiado a la vida. Prácticamente es un rebelde sin sentido. Te tiene manía, te tiene odio sin que tú lo hayas hecho nada. Scorpio, no lo has hecho nada. Lo único que tú has hecho es estar en paz contigo mismo, pero ellos no lo ven así. Vamos a ver, cariño. A ver, vamos a ver qué me dicen el tarú urbano. El tarú urbano, mi querido Scorpio, el tarú urbano. Uy, por Dios, cariño. Por Dios, por Dios, ellos no van a parar hasta hasta verte sufrir. La carta del diez de espadas, no van a parar, cariño, del nueve de espadas, perdón. No van a parar. Quieren verte hecho pedazos, en pocas palabras. Es así, cariño. Por eso te digo, Scorpio, siento ese virgo muy fuerte. No sé por qué siento muy fuerte ese virgo. Mi aguijón de oro, ¿vale? A lo mejor vos estás diciéndole sin querer el signo. Muy fuerte, pero muy fuerte, Scorpio. Yo lo que siento, Scorpio, que ellos lo que quieren es de repente ver de que tú tires la toalla, de que tú renuncies a un trabajo, de que tú de repente renuncies a tu pareja, a tus hijos, lo que sea, ¿vale? Entonces tienes que cuidarte. Por eso te decía que te van a querer provocar. Te van a querer provocar, cariño, por Dios. A ver qué me dicen en el tarot. Arcano. A ver, mi aguijón. ¿Ves? ¿Ves, cariño? Mira. Inclusive te quieren poner en contra con los demás. A lo mejor de repente me dice, Richard, ¿será por eso que mi amigo y mi amiga ya no me habla? Te quieren poner en contra con los demás, cariño. La carta del ocho de bastos, la carta del sol. Tú vas a empezar a descubrir o tú te vas a enterar quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos que te quieren poner en contra con los demás? Porque sale la carta del ocho de bastos y la carta del sol. La carta del loco y cierras con la carta del caballero de bastos. Vale. A mí lo que me dice Scorpio, mi aguijón de oro, a mí me están diciendo, es cierto que tú vas a descubrir quiénes son tus enemigos. Tú vas a descubrir quién está hablando mal de ti. ¿Con quién está tu pareja también? Porque siento que muchos de vosotros también está vinculado a esto. Tiene la carta del loco y la carta del caballero de bastos. Es muy importante que tú actúes de una manera inteligente, me dicen. ¿Vale? Scorpio, aguijón de oro, me dicen esto. ¿Para qué? Para que no pierdas el control de la situación. Ellos lo que quieren es que tú pierdas el control de la situación. ¿Vale? Entonces, a ti no te conviene esto. Tienes que ser un poco más frío, un poco más fría, más calculador, más calculadora. ¿Vale? Pero tú vas a saber quién es. Si esto lo relacionamos en un trabajo, en un proyecto, supongamos de repente tú estás en un trabajo, vas a tener un ascenso y tienes enemigos en el trabajo. ¿Te van a provocar para qué? Para que tu jefe diga, no, no puedo dar este ascenso porque Scorpio no se lleva bien con los compañeros, no se lleva bien con los demás. Puede ser el caso. Supongamos tú estás en un juicio, tú quieres tener la potestad de tus hijos, como ejemplo. Y la otra persona te va a provocar ¿para qué? Para que el juez vea de que tú no eres buen padre, tú no eres buena madre. Ejemplos te estoy dando. ¿Vale? El otro punto también. A lo mejor de repente esta persona te va a sacar información. Puede ser que tú sepas algo íntimo de una persona. ¿Vale? Un secreto íntimo. Alguien te confió algo. Y la otra persona te va a provocar o te va a culpar a ti de algo y tú de repente por defenderte va a decir, te equivocas. Yo no te he quitado a tu marido. ¿Vale? Ha sido Lupe. Entonces, cariño, ten cuidado. ¿Vale? Porque te quieren armar como un corralito, una trampa para ti, mi aguijón de oro. En cualquier aspecto de tu vida. ¿Economía? A ver, vamos a ver. Ay, mi querido Scorpio, ¿qué estás pasando? Por eso que me dicen no te compliques la vida. Recuerda, la carta de los guías. No te compliques la vida. Libérate de malas energías, cariño. A ver, economía, economía, mi querido Scorpio. Economía, 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 economía. ¿Me sale la carta de la templanza, la carta del emperador? O tú de repente quieres recuperar un trabajo o tú estás esperando reconocimiento también. Puede ser el caso. La carta del ermitaño veo que las cosas están muy lentas, muy lentas, o simplemente esta persona no te quiere dar un aumento o no te quiere dar el dinero que te debe. La carta de la muerte y la carta de la luna. Me están diciendo, sería, sería importante que tú empieces algo nuevo en tu proyecto, en tu cabeza, en tu mente. Si tú me dices, Richard, debería mejor, si te deben dinero, hacerle una demanda, hazlo la demanda. Si tú me dices, Richard, debería empezar yo mi mismo proyecto, mi mismo trabajo, haz tu proyecto, haz tu trabajo, cariño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de parte de tu jefe, de tu jefa o de la otra persona, no vas a recibir todavía algo, ¿vale? Todavía no. Entonces empieza a trabajar tú, en tu evolución, lo que es en la parte económica. Muy bien. Tienes que hacer caso de tu intuición antes de firmar un documento. Scorpio, antes de firmar un documento, revisa todo, por favor. Te lo pido, revisa todo, ¿vale? Porque no vaya a ser que exista algún tipo de trampa por ahí, antes de firmar un documento. Vamos a ver las características. A ver, mi aguijón. A ver, ese virgo al final se salió de mi cabeza, por Dios. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, Scorpio, Scorpio. Vamos a ver, Scorpio, ¿qué nos quieren decir? La carta del cinco de espadas. Siento que hay una persona que cada vez que coincide contigo, se pone muy nervioso o muy nerviosa. Puede ser que esta persona esté en un lugar donde actualmente hace fresco o hace frío. Piel blanca, nariz un poco delgada, pero lo tiene grande, ¿vale? No tiene la nariz pequeña como el mío. Mentira, Richard. Tú eres narizón. Yo soy narizón, por eso te lo digo. Siento que esta persona puede ser de elemento aire. Géminis, Libra, Acuario. Esta persona quiere decirte algo porque su conciencia le remuerde. O alguien quiere de repente tú, perdón, mi querido Scorpio. Puede ser el caso. A ver. La carta del rey de copas. Hay una persona con la cual de repente tú no te hablas. Puede ser que comunicación cero o simplemente vosotros han dado un tiempo. Vamos a suponer, me quedo hasta sin voz. Puede ser que se han dado un tiempo. Siento que esta persona, a pesar que no te habla, a pesar que no dice nada, te piensa. Pero se mantiene firme. Se mantiene firme. Puede ser por orgullo. Vamos a ver. Con textura gruesa, me dicen. Elemento agua. Puede ser que tenga cabello corto, muchas canas, los ojos grandes, nariz perfilada, boca pequeña. Se viste de una forma informal, vamos a suponer. Vive cerca de la costa y en ese lugar no hace frío, ¿vale? No hace frío. Es una temperatura muy agradable. Me dicen. Posiblemente también muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento fuego. Puede ser que esta persona sea, físicamente está muy bien. Está muy bronceado, muy bronceada. Tiene ojos claros también. Cabello rapado. Tiene tatuaje. Al margen del signo, al margen de que sea elemento fuego, puede ser cualquier signo. Esta persona tranquilamente vive cerca de la costa. Veo que te piensa mucho y tú también lo piensas. O a lo mejor de repente hay un coqueteo entre vosotros dos, especialmente en el trabajo. ¿Vale, Scorpio? Tranquilamente esta persona, vosotros trabajan lo que es en una industria. Puede ser que también trabajen en un lugar de estampados. Veo estampados. O ropa también. Ropa. O puede ser que trabaje esta persona fogones, cocinas, hornos, etcétera, etcétera. Tiene un poquito de barbita, un poquito de barbita. Es muy atractivo, muy atractiva. Te llama la atención mucho esto. La carta del cuatro de espadas. A lo mejor de repente con esta persona existe lo que es un coqueteo o tú sientes una conexión de parte de él o de ella. ¿Por qué pasa esto? Porque tiene lo que es el hilo de la vida, cariño. Entre vosotros dos hay una conexión muy fuerte que se llama hilo de la vida. Posiblemente sean almas o llamas gemelas, mi querido Scorpio. Siento ese Virgo muy fuerte. Si lo he mencionado muchas veces es porque muchos de ustedes están lidiando con un Virgo o tienen un problema con un Virgo. ¿Vale? Mi aguijón de oro. Hasta la vista. Te me cuidas. Gracias por tu apoyo.